Le doy la bienvenida a la señora ministra, le cedo la palabra a la embajadora que creo que nos va a dirigir unas breves palabras y luego pasaremos a la conferencia. Muchas gracias. Señora ministra, señor directora de Seguridad Americana de Casa de América, a la directora de EFE que nos acompaña hoy día, amigos de la prensa, señoras y señores. Me toca presentar a la ministra y en principio quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho por llegar después de 48 horas de vigilia sin dormir y en las condiciones que ustedes pueden imaginar. Se ha tomado el vuelo y hoy está aquí de pie firme y digna como el pueblo de Bolivia. Hablar del currículum de la ministra me llevaría y agotaría todo el tiempo que tenemos destinado a este espacio. Por lo tanto, voy a procurar ser breve. La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas, título otorgado por la Universidad Pública Mayor de San Andrés. Cuenta con diplomas posgraduales en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de España y de la Universidad Diego Portales de Chile, complementando con cursos especializados ante la Comisión Andina de Juristas. La ministra Nardi Sucso cuenta con una profunda experiencia en la docencia universitaria, en prestigiosas universidades privadas y públicas de nuestro país, complementando su actividad con el desempeño de tareas en investigación, estudios socioeconómicos, estudios constitucionales, artículos y publicaciones. Dentro de las principales actividades que desarrolló, vinculadas a la promoción y el ejercicio de los derechos humanos, podríamos solamente mencionar que fue miembro fundador del capítulo boliviano de derechos humanos, responsable de los grupos de amnistía internacional de Bolivia, responsable de la Comisión Jurídica de la Coordinadora de Organismos de Protección al Niño, Joven y Adolescente, secretaria de Relaciones Internacionales de la Asamblea de Derechos Humanos en Bolivia, asesora legal del Sindicato de Trabajadores del Hogar, y ocupando muchísimos cargos en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, llegando a ser vicepresidenta de esta instancia. En fin, en fin, en cuanto a la experiencia laboral, la ministra Nardi Sucso tiene una amplia trayectoria de la que podríamos destacar, que fue delegada adjunta, segunda, del Área de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo en 1999, representante del Centro Carter en Bolivia durante tres años, llegando después al ámbito de la gestión pública como viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y hoy como ministra. Lo que no dice el currículum, la hoja de vida de la ministra, es que en su equipo, en el equipo de un ministerio particular, no sabemos si en otro estado de la comunidad internacional hay un ministerio dedicado a la transparencia en la gestión y la lucha entre la corrupción. Decía que en su principal composición están mujeres, mujeres como ella, mujeres valientes. Lo que no dice su currículum es que la tarea de la lucha contra la corrupción es ardua, la corrupción no es monopolio de ninguna sociedad. En Bolivia se están haciendo los mayores esfuerzos, como lo veremos. Es un monstruo que tiene consecuencias. Es un monstruo que ataca a quienes la combate. Y lo que no dice el currículum de la ministra es que ella ha sufrido las consecuencias de esta lucha sin cuartel que el Estado Plurinacional de Bolivia se ha puesto como meta. Ministra, bienvenida. Nuevamente, gracias. Y la tribuna es suya. Gracias, embajadora. Gracias. No soy tan alta. Soy más bien pequeña, como todos los bolivianos y bolivianas, pero muy grandes de espíritu. Muy buenos días. Agradezco mucho a Casa de las Américas por esta invitación. Saludo a mi embajadora, a la doctora Carmen Almendras, a cada una y cada uno de ustedes. Aquí, como decía nuestra embajadora, luego de haber hecho una vigilia en las instalaciones del Palacio de Gobierno, esperando que nuestro presidente Evo Morales deje de ser un rehén, hemos partido para España para poder compartir algunas experiencias, no solo desde el ministerio, sino también como parte del gobierno y del proceso de cambio, donde las mujeres somos más. Donde las mujeres hemos cobrado un protagonismo que nunca antes lo habíamos logrado. Donde no solo las mujeres de clase media, no solo las mujeres profesionales, no solo las mujeres que hemos tenido la suerte, pese a tener un origen indígena, como es mi caso, que ha tenido la posibilidad de ir a una universidad, hoy en día puede estar en el gobierno. Son organizaciones sociales, son mujeres de lucha, son mujeres que día a día han, cargadas de sus guaguas, como nosotros decimos, han sacado adelante nuestro país. Y estamos aquí para compartir, sobre todo, toda esta experiencia. Yo creo que en Bolivia, lamentablemente, bueno, no tenemos una oposición realmente conformada. Yo tengo que decirlo, nuestra oposición muchas veces se han convertido en los medios de comunicación. Y no digo los periodistas, con quienes tenemos muy buena relación. Son los medios, son los propietarios de esos medios, quienes en muchas ocasiones se han constituido en nuestra oposición. Como decía nuestra embajadora, a quien, por supuesto, extrañamos muchísimo en Bolivia, que ya sabe que en Bolivia le espera quizás el doble de trabajo de lo que hace aquí, aunque sabemos que aquí hace un muy buen trabajo. Pero siguiendo la línea de nuestro presidente Evo Morales, nuestra jornada laboral empieza a las cinco de la mañana y concluimos como a las once o doce de la noche. Y eso para nosotros no es una queja, no es decir, no podemos trabajar tantas horas. Es que Bolivia lo necesita. Es que en Bolivia hemos tenido antes gobernantes que no han trabajado todo lo que debieran trabajar para darle a Bolivia el sitial que, por supuesto, se merece, pero fundamentalmente poder trabajar en un país tan rico, no solo de recursos naturales, sino también de su gente. De la gente que día a día le pone el hombro a un país que es hermoso, multicultural, pluricultural. Tenemos tanta diversidad que yo estoy segura que si alguno de ustedes ha ido por Bolivia, no le ha debido alcanzar ni siquiera un año para conocer lo que realmente es Bolivia y los bolivianos. El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción se crea como una voluntad, una muestra de voluntad política del presidente Evo Morales. Ya antes incluso de la promulgación de nuestra nueva Constitución Política del Estado, que ha sido, por supuesto, producto de un trabajo de todos los sectores bolivianos, que ha sido un producto de una discusión absolutamente de todos los bolivianos. No se la redactó en cuatro paredes, no se la redactó solo con los doctorcitos y las doctoritas. La redactamos absolutamente todos los bolivianos y bolivianas, jóvenes, niños, indígenas, campesinos, empresarios, clases medias, universitarios, absolutamente todos. Esta Constitución que ya señala en 38 artículos todo lo que se refiere a la transparencia, al acceso a la información pública y a la lucha contra la corrupción. Estos 38 artículos han sido volcados en la creación, primero, de un viceministerio que era dependiente del Ministerio de Justicia, y luego ya el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que, debo decirles, es el único en su género. No hay otro ministerio en ningún otro país del mundo que tenga estas características. Pero lo que más me llena de orgullo es que este ministerio, que estoy ya a la cabeza del mismo, ya por siete años, tengo dos viceministras. Las dos viceministras que me acompañan, muchachas muy jóvenes, pero muy entregadas. En el Ministerio de Transparencia, el 70% somos mujeres. El 30%, que además, tengo que señalar que es más la parte administrativa, choferes, mensajeros, son varones. Pero la parte ejecutiva, la parte que decidimos las políticas, que decidimos el trabajo en concreto, somos mujeres. Dentro de esta tarea, dentro de todo esto que nos ha tocado llevar, hemos dividido en el Ministerio dos áreas. Un área de prevención, un área preventiva, que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que significan talleres, difusión, comunicación sobre las nuevas políticas de transparencia y lucha contra la corrupción. Tiene que ver, además, como lo comentaba con alguien ahora mismo, con todo lo que significa la rendición pública de cuentas. La rendición pública de cuentas en mi país no es simplemente una palabrita ahí lírica o algo que simplemente está ahí en nuestra programación. Y ahí queda, la rendición pública de cuentas que hacen todos los 20 ministros y ministras, que hacen los presidentes de las empresas estratégicas, que hacen los representantes de los municipios, de las gobernaciones, son rendiciones públicas de cuentas que se las hace en audiencias masivas, donde hay prensa, donde hay sectores absolutamente representantes de todos los sectores. Está la Central Obrera Boliviana, los campesinos, las Bartolinas, están las Juanas, están absolutamente todos los sectores. No ha sido una tarea fácil, por supuesto. El primer año, yo recuerdo, apenas seis instituciones se animaron a hacer la rendición pública de cuentas, porque, claro, algunos ministros nos decían, ¿cómo yo me voy a parar frente a toda una audiencia, la que, primero, que no entiende, ¿no?, de números, ¿cómo le voy a hablar de números a gente que no entiende? Muchas veces venían desde el campo, venían desde las provincias, para escuchar esta rendición pública de cuentas. Pero poco a poco hemos ido haciendo que se tome conciencia en los diferentes despachos ministeriales, para que puedan hacer esta rendición de cuentas. Pero, ¿qué significa eso? También hacerlo de manera fácil, de manera entendible, de manera que cualquier ciudadano y ciudadana entienda. Pero no solo ir y hablar, sino mostrar los estados financieros, sino mostrar los resultados. Y eso es importante. Eso ayuda a disminuir los hechos de corrupción. Una otra tarea para nosotros muy importante en relación al tema de, fundamentalmente, la prevención, es el hecho de poder hacer las verificaciones de las declaraciones juradas. En Bolivia, desde el presidente hasta el último servidor o servidora pública, debemos hacer nuestra declaración jurada de bienes. Cada vez que iniciamos un cargo, pero también a la conclusión del mismo. Y aquí yo quiero decirles que, por supuesto, fue como un shock saber que el Ministerio de Transparencia iba a tomar, al azar, cualquier declaración jurada íbamos a hacer la verificación. Pero fue el ejemplo de nuestro presidente Evo Morales que también abrió las puertas para ello. Porque el primero en ofrecerse a que hagan la verificación de su declaración jurada fue él. Fue el presidente Evo Morales. Por supuesto, le seguí yo. Y el vicepresidente del Estado Plurinacional. Y entonces, cuando empezamos a hacer las verificaciones de las declaraciones juradas de más de 150 servidores y servidoras públicas, nos llevamos con algunas sorpresas, pero también pudimos ver que habían muchos errores que no eran necesariamente cometidos por los servidores públicos. Era que los registros estaban mal, era que toda la información y los formularios para hacer estas declaraciones juradas estaban mal hechas y ahora las estamos corrigiendo. Y yo quiero decirles que en este preciso momento el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción está haciendo verificaciones de declaraciones juradas de nuestra primera empresa estratégica, de los servidores y servidoras públicas de nuestra primera empresa estratégica, como es IYPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, porque es la empresa que más recursos del Estado maneja. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con una medida de prevención, porque los servidores públicos sabrán que no pueden de ninguna manera poner bienes que no los tienen o bienes que pretendían tenerlos trabajando en una empresa de esta naturaleza. Entonces, son medidas importantes para nosotros. Otra medida muy importante es el contar en cada ministerio, en cada entidad del órgano ejecutivo, pero también se han sumado el órgano legislativo y el órgano judicial para tener las unidades de transparencia. Es una unidad que, si bien depende de la máxima autoridad de esa entidad, funcionalmente depende del Ministerio de Transparencia. Y nosotros hacemos reuniones cada tres meses con todos los jefes de unidad de transparencia para conocer los problemas, para conocer las denuncias que hubieran contra sus, incluso contra sus propias autoridades de malos manejos de recursos económicos. Son tareas que hemos ido emprendiendo. No han sido fáciles, porque teníamos una cultura del secreto, teníamos una cultura de mejor que nos enteren, yo soy un ministro y por lo tanto yo no puedo bajar a la tierra para dar informes a los mortales. Toda esta política y esta manera de pensar la hemos cambiado con talleres, con discusiones, con charlas, con eventos, pero fundamentalmente con un mandato del presidente Evo Morales, con una política llevada adelante desde el presidente Evo Morales, que es de cero tolerancia a la corrupción. También tenemos la otra área que tiene que ver ya más con los casos que ya se han cometido hechos de corrupción y esos casos el Ministerio de Transparencia debe procesarlos. Nosotros recibimos una denuncia y muchas veces, yo diría que el 90% de estas denuncias que recibimos hasta este momento tenemos casi como 10 mil denuncias presentadas al Ministerio, quizá más, pero estas denuncias muchas veces las presentan pidiendo la reserva del nombre y nosotros por mandato de la ley tenemos que reservar el nombre de la persona que está haciendo la denuncia, porque si no, nadie se va a animar a hacer una denuncia, mucho más si se trata de la misma institución. Entonces, nosotros cuando recibimos esta solicitud, como Ministerio, asumimos esa denuncia, asumimos como propia la denuncia y nosotros la llevamos adelante. Verificamos esta denuncia haciendo cruce de informaciones, muchas veces nos hemos visto obligados a hacer intervenciones en los propios ministerios o en las propias entidades descentralizadas. Hacemos intervenciones sorpresa, como las llamamos, cerramos computadoras, cerramos oficinas y de allí podemos obtener toda la información y la documentación. Hacemos cruce de información, por ejemplo, cuando hay una denuncia sobre enriquecimiento ilícito, porque ya está también esto tipificado en nuestra ley, Marcelo Quiroga-Santa Cruz, que no sólo se debe investigar a la persona denunciada, sino también a los familiares o a su entorno. Y ahí nos hemos realmente llevado sorpresas, como esta que les quiero, que quiero compartir con ustedes, de una persona, de un muchacho, en realidad, de 30 años, que tenía registrados como su propiedad más de 500 bienes inmuebles. Entonces, es un muchacho que nunca había concluido a la universidad, que no había recibido una herencia ni nada, tenía más de 500 bienes inmuebles registrados a su nombre y que en realidad estaba prestando su nombre a su suegro. Su suegro está prófugo, estaba primero aquí, en España, y tengo entendido que se ha cambiado, está en Estados Unidos, donde tenemos a la mayor parte de las personas que han cometido hechos de enriquecimiento ilícito y que han cometido hechos de corrupción, que se han refugiado en los Estados Unidos, donde incluso dan conferencias en universidades. Yo no sé de qué, pero bueno, espero que no sea de ética. Por otro lado, tengo que señalarles que dentro de este trabajo ya hemos logrado presentar más de 500 denuncias a conocimiento del Ministerio Público, pero con pruebas. No es que nosotros agarramos una denuncia y porque nos las dieron la pasamos al Ministerio Público. Tenemos que probarla, tenemos que documentarla para presentar estas denuncias. Tenemos hasta este momento 80 denuncias, 80 sentencias, perdón, por hechos de corrupción y sentencias con penas altísimas que van entre ocho y doce años. Es más, quiero decirles que una persona que ha sido muy allegada a nosotros, muy allegada al presidente Evo Morales, el segundo hombre del partido de gobierno, me estoy refiriendo con mucha pena, pero debo decirlo, el señor Santos Ramírez, que fue, estuvo a cargo de la primera empresa estratégica de nuestro país, de YPFB, que ahora tiene una sentencia de doce años y que está privado de libertad en una cárcel pública del Departamento de la Paz. Y así como él, tenemos denuncias contra tres exministros nuestros, una exministra de Salud, una exministra de Defensa Legal del Estado, un exministro de Desarrollo Rural y tenemos también denunciados a dieciocho exviceministros. Como verán, la lucha contra la corrupción que se ha emprendido por voluntad política del presidente Morales no ve ni colores políticos, no ve ni afinidades políticas. Aquí la lucha contra la corrupción es para aquel que ha cometido un hecho de corrupción sin mirar a quién. Y por supuesto entenderán que esta situación sobre todo a la que habla le ha traído muchos problemas tanto internos como externos. Yo muchas veces tengo que hasta hablar y conversar con personas que yo misma he denunciado por un hecho de corrupción porque ha sido un compañero o ha sido una compañera. y como decía la embajadora ojalá hubiera sido la consecuencia las consecuencias solo para mi persona porque como yo siempre he manifestado la que está haciendo las denuncias la que está presentando las denuncias la que está haciendo esta investigación soy yo Nardi Sucso no mis hijos ni mi familia sin embargo mis hijos y mi familia por supuesto que se han visto de todas maneras afectados tengo un hijo al cual le han destrozado por completo la cara precisamente este año debo hacerle una tercera operación tengo una hija fuera del país con una niña que es mi nieta pasándolas no muy bien por supuesto porque ese es el otro tema como son mis hijos no pueden trabajar en ningún lado porque ya sería uso indebido de influencias utilizan cualquier cosa los de la oposición entonces mi hija está está en Europa pasándolas muy negras como nosotros decimos por la niña sobre todo porque además ha tenido que dejar sus estudios pese a que solo le faltaban le faltaba un semestre bueno esas son las consecuencias que estamos asumiendo y que las asumimos de pie que las asumimos sin bajar la cabeza que las asumimos sin temor alguno es más he hablado con mis hijos y les he dicho que este es el costo que tienen que pagar por tener la madre que tienen pero que nunca voy a bajar ni un solo milímetro en lo que estoy haciendo hay gente que está incluso aquí en España hay gente que se ha cobijado bajo un rótulo de refugiados que tiene que responder por recursos del Estado y ojalá las autoridades españolas nos coadyuven para que esta persona vaya a responder por estos hechos donde tiene que responder los que es Bolivia Bolivia digna Bolivia soberana Bolivia sin corrupción ese es el sueño que tenemos los bolivianos y las bolivianas que día a día trabajamos que día a día hemos logrado que un proceso de cambio como el que en este momento está en vigencia pueda salir adelante yo vuelvo a decir los bolivianos y las bolivianas somos gente de trabajo somos gente honrada somos gente que jamás vamos a robar que jamás vamos a ser flojos pero lo más importante que jamás vamos a mentir y ha sido estos son los principios que al presidente lo han llevado a que no permita que en ningún momento el avión presidencial sea revisado porque el presidente Aymara el único presidente Aymara el único líder Aymara en este momento siempre va a ser respetar los tres principios con los que nos hemos criado con los que nos hemos educado desde nuestros antepasados desde mi abuela que mascaba coca y usaba pollera desde mi abuela que tenía por supuesto que solo hablaba Aymara y lo mismo le sucede a mi presidente muchas gracias y estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran hacer en principio va a moderar las preguntas Pilar Valero y si tienen ustedes alguna que formular que lo hagan por escrito por favor como quieras si quieres se resulta más cómodo Muchas gracias ministra por su interesante exposición sobre la ardua labor que está realizando al frente de su ministerio impulsando una política de total transparencia en las actividades públicas y siempre con el objetivo de tolerancia cero hacia la corrupción Me gustaría preguntarle inicialmente un capítulo que creo que no ha tocado La oposición en paralelo ha denunciado constantemente también el uso de la justicia para perseguirles con acusaciones de corrupción y un exponente actual y de hecho que es un gran problema diplomático ahora mismo con Brasil sería el caso Pinto que es el senador que lleva asilado un año en la embajada brasileña a la paz sería usted tan amable un poco de hablarnos de este aspecto también Muchísimas gracias por su pregunta yo quiero señalarme al caso del senador Roger Pinto el senador Roger Pinto no sólo tiene una denuncia tiene cuatro denuncias por las cuales tiene que responder y en este momento el senador Pinto tiene ya una sentencia que ha sido dictada en cobija en su propio departamento y tengo que decirles que el hecho de que el señor Pinto se hubiera asilado o se hubiera hubiera ingresado a la embajada del Brasil ha sido por voluntad propia primera cosa el senador Pinto así hubiera tenido un proceso penal él no podía haber sido detenido sino hasta tener sentencia ejecutoriada y la sentencia ha sido dictada hace exactamente cuatro o cinco días entonces era realmente lo que el senador Pinto trataba era de llamar la atención no hay no había en ese momento y no hay en este momento aún porque la sentencia no está ejecutoriada ha habido apelaciones a la misma por lo tanto el senador Pinto puede salir de la embajada y caminar como cualquier otra persona es más puede asistir a las sesiones lo que no se puede admitir es que se pueda se tenga que recurrir a este tipo de hechos para evitar cumplir con su obligación de todo ciudadano responder por los hechos que se los acusan en Bolivia existen absolutamente todas las garantías para que asuma su defensa y yo quiero decirle que en este caso por ejemplo de parte del ministerio público que es quien ha llevado el proceso apenas iba el fiscal a las audiencias y en cambio el senador Pinto tenía como diez abogados además lo acompañaba toda su bancada ¿no? haciendo más bien ellos presionando mucho a los jueces ciudadanos y también al propio fiscal a través de insultos de amedrentamiento los fiscales no podían quedarse ni cinco minutos más después de que terminara la audiencia porque tenían que salir más o menos con guardia a su lado para que no sean agredidos entonces esa es la desproporción ustedes saben que la corrupción deja mucho dinero aquel que comete un acto de corrupción y que puede pagar pasajes a todos sus correligionarios que puede pagar pasajes a diez abogados que puede por supuesto tener una una caravana de automóviles que lo acompañen y no así el fiscal que es el que estaba sustentando el proceso Muchas gracias Antonia Méndez de la Agencia EFE le pregunta ¿qué medidas ha tomado su gobierno tras las denuncias realizadas meses pasados acerca de la existencia de una red de funcionarios que presuntamente extorsionaba a reclusos? Sí en ese caso yo tengo que decir que son tres los exfuncionarios que están privados de libertad uno en Palma Sola y a otros dos se los ha trasladado a otros centros penitenciarios mucho más alejados incluso de la ciudad de Santa Cruz nosotros como Ministerio de Transparencia hacemos seguimiento a los procesos y los tres están con procesos penales es más muchos de ellos incluso han reclamado por haber estado incomunicados entre ellos y bueno una de las razones por las cuales se los ha trasladado a otros centros penitenciarios y el proceso como cualquier otro tiene que seguir aquí no hay vuelvo a decir y vuelvo a reiterar que no se protege absolutamente a nadie este es un caso de extorsión se lo ha conocido como el hecho de caso de extorsión y en unos hace unos días uno de ellos ha declarado incluso en contra de varios ministros y ministras y esperamos que también esto se investigue porque es muy fácil desde la cárcel querer involucrar a otras autoridades sin embargo nosotros hemos pedido que se debe investigar absolutamente a todos si ellos son inocentes pues saldrán inocentes pero si no ellos tendrán que asumir la responsabilidad de sus hechos son profesionales abogados los tres son gente que conocía muy bien los casos y por supuesto son temas que tienen que dilucidarse en la justicia ordinaria muchas gracias ministra como puede suponer la actualidad demanda y muchos periodistas se interesan por la crisis diplomática abierta entre Bolivia y varios países europeos hay varias preguntas en ese sentido José Manuel periodista freelance le pregunta como puede explicar que en la última reunión de UNASUR todos los países incluyen a España dentro de la condena por no dejar que el avión del presidente Evo Morales pase por su espacio aéreo teniendo en cuenta que España lo permitió y que dicho avión realizó una parada técnica en Canarias bueno como el propio canciller nuestro el hermano David Choquehuanca incluso agradeció a España por esa situación pero no podemos dejar pasar el hecho de que el embajador español en Austria hubiera pretendido revisar el avión del presidente Evo Morales con un pretexto por demás yo diría realmente sin ningún fundamento de decir tomemos un café dentro del avión era más fácil para él decir quiero entrar y ver qué está pasando por supuesto que no se lo hubiera permitido el avión del presidente Evo Morales como de cualquier otro presidente es inviolable y goza de inmunidades entonces el embajador en español en Austria insistió en querer revisar el avión del presidente es más nosotros estábamos en vigilia en palacio hace bueno noches pasadas y él manifestaba y decía necesitamos revisar y si no no hay tal permiso es más decía vamos a tener la noticia a las 8 o a las 9 eso no se hace con un presidente la pregunta de todos los bolivianos y bolivianas es esto se ha hecho porque es un presidente indígena esto se ha hecho porque es un presidente que responde a las masas bolivianas yo pregunto al embajador de España en Austria habría hecho lo mismo con el avión de Obama habría hecho lo mismo con el embajador del Canadá habría hecho lo mismo con el presidente con el avión presidencial de de alguna otra potencia de Inglaterra no compañeros y compañeras lo han hecho porque era el avión de un presidente indígena de un presidente digno de un presidente que no va a retroceder como no va a retroceder su pueblo nosotros los bolivianos y las bolivianas no solo que nos sentimos indignados nos sentimos ofendidos muchas veces yo he tenido que pasar por Madrid para viajar a otros países precisamente Austria porque tenemos la convención de Naciones Unidas para el delito y el delincuente y Bolivia es parte activa de esa convención y me ha tocado venir por por Madrid y muchas veces el pasaporte nuestro lo miran de arriba abajo de todos los lados y muchas veces bueno uno dice al final es su tarea pesada pero es su tarea pero a mi presidente eso no se lo admitimos absolutamente a nadie y nosotros como bolivianos y bolivianas esperamos que el gobierno español tome las acciones necesarias y tome las medidas necesarias contra este embajador que tiene que explicar porque no hay disculpa que valga aquí hay que tener una explicación coherente una explicación que realmente satisfaga a todos los bolivianos y las bolivianas no solo al gobierno no solo a los ministros y a las ministras no solo a la embajadora tiene que satisfacer al último de los bolivianos es el presidente con mayor legitimidad es el presidente que representa los más de 60 indígenas y campesinos de Bolivia y no nos avergonzamos nosotros tenemos un origen muy claro somos aymaras somos queichuas somos guaranís somos tenemos diferentes nacionalidades pero todas en un en un solo conjunto y bajo una misma bandera la bandera boliviana y nuestra huipana y yo quiero señalarles que reiterarles que la indignación está más allá de cualquier cosa estamos ofendidísimos somos un país con dignidad somos un país como España somos un país como cualquier otro somos un país que estamos por supuesto lo hemos estamos construyendo nuestro estado plurinacional con respeto hacia todos los otros países con mucho respeto el anterior embajador de España no el que está ahora porque no lo conozco él tenía por ejemplo con nosotros una muy buena relación de amistad de afecto eso es lo que queremos Bolivia nunca más va a aceptar patrones vamos a aceptar socios pero patrones nunca más ministra usted se refería que el gobierno boliviano no no se conforma con disculpas que quiere medidas y en ese sentido le preguntamos acerca de a qué tipo de medidas se refiere denuncias ante organismos internacionales donde se va a llevar este tipo esta esta ofensa que usted dice bueno nosotros ya hemos hecho conocer nuestras denuncias al alto comisionado de derechos humanos a la señora Piglay vamos a seguir haciendo las denuncias a nivel internacional vamos a seguir trabajando porque bueno la reunión de ayer de la UNASUR fue una reunión de emergencia y esa es una de las razones por las cuales quizás algunos mandatarios no han podido llegar pero nosotros vamos a seguir denunciando vamos a seguir denunciando a través del ALBA vamos a seguir denunciando a través de todos los mecanismos internacionales porque lo que se ha hecho con el presidente Morales de tenerlo de rehén lo que se ha hecho con el presidente Morales de no haber dejado surcar los cielos en España en Italia en Portugal en Francia no se olvida con doblar la página eso no se no se olvida otra pregunta va dirigida ministra ¿qué valoración le merecen las revelaciones realizadas por Edward Snowden acerca de las actividades del gobierno de Estados Unidos piensa que aportan transparencia? bueno todo lo que sea acceso a la información por supuesto que sí yo quiero señalar que nosotros como Bolivia justamente el día martes hemos entregado ya un proyecto de ley de acceso a la información pública a la asamblea legislativa plurinacional y esperamos en unos dos meses contar con una ley verdadera de transparencia y acceso a la información pública el hecho de que se estuviera investigando se estuviera interfiriendo en las comunicaciones privadas de los ciudadanos de Europa de Sudamérica de Estados Unidos o donde fuere es pues una vulneración a la intimidad y eso es algo que tenemos que defender no solo Bolivia yo creo que todos y todas de otra parte es la reelección del presidente Evo Morales y la interpretación que ha hecho el constitucional boliviano ha tenido algunas críticas como contestan ustedes a ese tipo de críticas digamos que son críticas infundadas nosotros hemos vivido en la república y el presidente Evo Morales ha sido presidente de la república de Bolivia pero después de la constitución política del estado y de la refundación del estado nosotros somos un estado plurinacional y por lo tanto ha sido el primer periodo del estado plurinacional y normalmente como manda la constitución por supuesto corresponde una reelección yo sé que es el temor porque no hay oposición en Bolivia porque no hay un otro líder con tanto arrastre con tanta aprobación en este momento incluso que sea que no sea otro que el presidente Evo Morales y el presidente Evo Morales sobre todo haciendo un sacrificio porque desgasta el tiempo que uno tiene que darle al país está dispuesto y estamos todos dispuestos a seguir apoyando al presidente Evo Morales porque debemos consolidar nuestro proceso de cambio y no hay nada que sea ilegal es más hay una sentencia del tribunal constitucional en ese sentido y por supuesto que el presidente Evo Morales el próximo año será nuestro candidato y estamos seguros que no habrá rival alguno Ministra sabemos que tiene una agenda muy cargada y si le parece hacemos la última pregunta sobre la cooperación en materia judicial entre España y Bolivia y con el programa de la Unión Europea ejecutado por la ECI y la ONU sobre el fortalecimiento de la independencia judicial nos gustaría preguntarle sobre los resultados de la superdelegación judicial que visitó España que visitó su país en mayo Sí, yo creo que ha sido de mucha importancia hace justamente una semana en la ciudad de Sucre es una ciudad hermosa a través de la Universidad Andina se han continuado con esta en esta serie de discusiones y de aportes tanto de juristas españoles como de juristas bolivianos y yo creo que bueno con la ECI hemos trabajado muchísimo de ahora de siempre en temas de cooperación judicial y esperamos que esto pueda continuar que podamos seguir avanzando en este tema porque creemos que una parte muy importante es el tema de la justicia nosotros como Bolivia tenemos por supuesto nuestras propias experiencias tenemos la justicia comunitaria reconocida constitucionalmente tenemos por supuesto también la justicia ordinaria pero lo que sí nosotros esperamos dentro de toda nuestra experiencia es poder lograr un ensamble entre la justicia comunitaria y la justicia ordinaria es más ha sido reconocido el tema de que con mucho reconocimiento de parte incluso de los propios colegas españoles el hecho de que por primera vez se hubiera elegido por voto popular a las autoridades judiciales estamos empezando seguramente tenemos muchos errores hay muchas cosas que corregir pero esa es nuestra propuesta y eso es algo que también viene de las bases el presidente Evo Morales siempre gobierna escuchando al pueblo es obedecer para gobernar ese es el principio del presidente Morales y uno de los de los pedidos de nuestra de nuestra gente era que las autoridades judiciales sean elegidas por voto popular que seguramente tenemos errores los vamos a ir corrigiendo y para eso por supuesto precisamos todo el apoyo de la cooperación internacional no solo de España sino de otros países que nos puedan ayudar a afianzar este tema tan profundo como es el tema de la administración de justicia muchas gracias muchas gracias a usted muchísimas gracias ministra por su presencia en Casa América ha sido muy interesante escucharle esperemos que los problemas entre España y Bolivia se resuelvan amigablemente y a todos ustedes muchísimas gracias por su presencia aquí buenos días gracias